Cuando tenía 15 años, me metí de pistola loco en los huercos del noreste, entré con los 300 y así fui escalando en la organización, al inicio todo, iba bien la neta mis comandantes, eran a toda madre, y no estaban buen armamento, y buen parque para los topones, la neta yo estaba loco, y me gustaba toparme con los huachos, y con la contra, yo nunca me agachaba y siempre los ociaba con el cuerno por eso, Mismo después me mandaron a la escuelita para que me dieran diestra y me subieran a los 35 alfa, la neta estaba bien emocionado porque ya iba a ser escolta de las meras vergas del cartel, hasta que se llegó el día, y a todos nos llevaron en una caravana de varias camionetas hasta un terreno grande, que estaba cercado, y estaba en la sierra, y nos presentaron con los instructores, los cuales algunos, eran ex militares, y un marino, También habían dos gafes, los cuales llegando nos pusieron, una putiza a esos señores, eran de respeto, nos traían corriendo todo el día, ejercitándonos y, sin comer, ni dormir, solo tomar agua, nos enseñaron a armar, y desarmar a los fierros, como responder una agresión, hacer emboscadas, incursiones, y contra emboscadas, pero siendo sinceros solo nos daban, un poco de conocimiento, ya que el adiestramiento no era tan bueno del todo, También a los que no aguantaban, los ejercicios los dábamos de baja porque no servían, y practicábamos las torturas con ellos, antes de graduarnos nos pasaron lista, y nombraron a algunos, de nosotros incluyéndome a mi, a los que no los mencionaron, los dejaron ahí, lo más seguro, fue que les dieron piso, después a nosotros nos dieron, amamento y patrullas, en una de esas que andábamos patrullando por una carretera cerca de los kilos, Unas trocas nos salieron de una brecha, y nos rociaron todo el parabrisas, yo me alcancé a agachar pero a mis demás compañeros, nos alcanzaron las balas, pero al comandante solo le dieron un esquirlazo en el hombro y volteó, y me dijo que esperas perro responde, yo se rojí el cuerno, y les di una rociada a los huelles, pero después, Otras dos trocas salieron detrás de las que nos estaban tirando, nosotros dijimos ya valió madre, y le dije al comandante, que se pelara en lo que yo lo cubría, el comandante se fue corriendo entre el monte, y a mi, me pegaron varios tiros en el pecho, y en la cabeza, y ahí quede, tiempo después al comandante, lo mataron en un bar, y así fue como terminó mi historia, y pasé a formar parte de la estadística de las muertes de narco, Antes de terminar quiero mandarles un saludo a Yair Alejo Jiménez, ETH7814, Alfredo Ávila, Samuel López Guzmán, Ángel Tapia, Chukis35 y Francisco, aparte quiero agradecerles a todos ustedes por ayudar a crecer el canal, recuerden que, si quieren saludos, dejen en los comentarios, sin más que decir me despido.